Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Y estamos activos aquí en la red. Felices de compartir con ustedes día tras día, llevándole lo mejor, disfrutando, gozando, llevando entrevistas con artistas, farándola y mucho más. Agradecerle a cada uno de ustedes porque en la red oficial RD está creciendo muchísimo y nos sentimos felices porque ustedes son parte de este crecimiento y de verdad que nos motivan a ser mejor cada día más. Pero yo no estoy sola y como siempre me acompaña, se indignó en venir, gracias a Dios, porque ella coge unas vacaciones atento a ella, pero ni falta que hizo. Pero como no me interesa a ella, sino Marlon. Marlon. Gracias, mi amor. Gracias por ese pase. Porque no nos pusimos de acuerdo, pero vinimos vestidos similares. Tú sabemos bien que tú me brechas. No, eso es bueno porque estamos conectados, tú sabes, estamos ahí activos. Bueno, yo también voy a presentar, tenemos aquí a Gabriela. Ella vino ahora. Mira, lo bonito es que la semana pasada estuvimos haciendo casting y gracias a Dios ya tenemos una persona que sí es responsable, que sí viene aquí a su trabajo y todo. Qué bueno, me encanta, de verdad. Pero tú, di la verdad, tú me estabas escribiendo en mis días de ausencia. Ay, por eso es lo que dicen todas las que quieren ser influencers. No me muestro, no me interesa. ¿A qué no muestran el mensaje donde dice todo? Ven, que no muestro. Acordate que lo borré. Ay, nada, felices, ya por fin llegué a estar aquí con ustedes. Los extrañaba demasiado. Yo le escribía muchísimo, Iberi, pero imagínate que ella es una mala sangrosa. Ustedes lo saben, ¿no? En los comentarios me pueden comentar. Y Marlon, por supuesto, que bueno, también estaba conmigo ahí siempre presente, pero ya estaba loca por llegar a estar aquí con todos ustedes. ¿Presente yo? Tú nunca me escribiste. ¡Uf! Deja tu hipocresía que estamos aquí en vivo y la gente sabe que es lo que es. Ustedes son demasiado hipócritas. Ay, me cansé. Ustedes no. Bueno, tú no. Ella, ella. Y ella no te utiliza en la semana porque como tú la llevas al programa donde están, ella necesita estar activa contigo, pero no es que tú ni que le importas mucho. Es verdad. Mira, ¿sabes quién también se sintió como algo como medio hipócrita? También fue Crazy Design con ese encuentro que hizo con su madre. ¿Y por qué hipócrita? Yo no sé, porque él empezó a llorar desde que vio a esa señora. Era como que si tenía 20 años que no la veía. Bueno, mi amor, fue una relación en la cual se marchitó, estuvo mal por culpa de su expareja y nadie sabe internamente qué tanta falta le hacía a su madre. O sea, no sea hipócrita tú. Es que yo no sé, yo sentía que fue como actuado. Primero porque el reconocido está en todas partes y yo digo, mierda, pero también eso. Y después lanzó tres lagrimitas ahí, media pujada. No, yo sí siento que exageró un poquito, pero la verdad, pudo haber exagerado, pero la verdad también se vio que fue real. Imagínate, después de todo el proceso que pido pasando con la Sandra, el tema de lo de la mamá, o sea, a ver, yo lo sentí que se fue. Deja tu hipocresía porque tú no vas a ser modelo de ninguno de los modelos de los videos de él. Lo que yo te voy a decir que no me gustó fue cuando DJ Adonis saluda a la señora y le dice la suegra más famosa y dice ella ex-suegra. O sea, se ve el veneno, la estillita aquí en el corazón. ¿Cuánto daño habrá hecho Sandra en esa relación? Mira, yo no sé, porque yo te voy a decir una cosa. A veces decimos la oveja mansa es la mala y la mala es la mansa, pero ahí todo el mundo se ve malo. Y cuando tú hablas de Crazy, tú no puedes dejar de pensar, aunque él se retractó sobre ese tema y él estaba diciendo que él ya no hacía brujería, o sea, que no pertenecía a ninguna religión. Pero cuando tú hablas de él y lo ves con la madre, tú dices aquí hay algo como un meneo raro. Se siente una vibra. Sí, se siente una vibra rara. Incluso para mí el último tema que él hizo, que por cierto no dejó cantar Pobre Señor, chico, lo hizo Tendencia. El señor cuando salió hizo su entrada subiendo por ese escenario y de repente el hombre no lo dejó para decir ni siquiera media palabra. Pero yo lo entendí bien, o sea, ¿ellos iban a cantar ambos o qué fue? O sea, el fuifuá, que es el tema que ellos están promocionando, que está pegadísimo, de verdad sí está pegado, pero lo iban a promocionar en el concierto y el señor salió con su escarcha y todo de la tarima y Crazy empezó a cantar y no cantó ni un pedacito. Ni un pedacito. Pero ni hola, dijo el señor. No relajes. Fue el que se atentó. El mismo señor. Un vez se asustó con ese escenario. Cuando vio el escenario. Pero cualquiera se asusta. Es que imagínate, después de tanto tiempo, venir así de repente con ese gentío, porque para nadie es un secreto que eso se llenó increíblemente, o sea, superó las expectativas de muchas personas. Pero no sabíamos ese dato, porque mira, nosotros estamos hablando de algo pensando que es que Crazy se le tiró al señor y no lo dejó cantar, y es que el señor estaba nervioso en el concierto. No, pero no se ve así. O sea, yo entendí con el corte que vi que fue cuando el señor salió, él se sorprendió que Crazy cantara tan rápido. O sea, ¿quién es quien dice la canción? ¿Por cielo Crazy? Yo no sé. Yo creo que es Crazy. Yo no sé qué canción es. Esa es la que dice. Claro, pero la idea era que brillaran los dos. Si llega el tiempo de entrar la canción, y él lo entró, ¿qué tiene que entrar? Para mí él tenía que haber entrado cantando. O sea, mientras iba subiendo, él tenía que ir cantando el tema. Era lo que yo entendía. Y él tenía mucho tiempo que no salía en algún escenario. Bueno, no, como imagínate, le está común. Algunos artistas, hasta los más grandes, sienten nervios minutos antes de subir al escenario. Quizás él se sintió nervioso cuando vio todo ese gentío ahí cuando él estuvo saliendo al escenario. Bueno, la que nos sintió nervios y nos sorprendió a todos fue Jailín. De verdad que dio un show tremendo. Así como nosotros la acabamos, también se la sabemos dar. Y esa es la Jailín que queremos ver. Ustedes que tanto me critican porque yo digo lo que digo de ella. No, porque tú le coges su dos mil pesos y sabemos que tú eres media alambona. Exacto. Pero estamos hablando de algo que sí es, que hay que aplaudirlo. O sea, vimos una Jailín que está puesta para la música. Un poco más organizada. Más organizada, un evento de verdad sin desperdicio. Así igual la perversa, que no hay ninguna queja. Ahora, la perversa me preocupa mucho con esa pancita. Dios se la bendiga, claro está. ¿Tú no viste los brincos que ella estaba dando? Ojo, mi barriga es tu problema, no mi problema, pero yo opino desde mi punto de vista. Pero tú viste los brincos que esa mujer estaba dando en tacones. Sí, 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 estaba fuerte. O sea, la perversa es una muchacha demasiado trabajadora. La veo súper internacional. Pero me pregunto yo, ¿de dónde sacas tanta energía, mi amor? O sea, la vemos en discoteca, la vemos cantando. Los cuartos, mi amor, cuando a ti te hablan de dinero, ¿usted saca la energía de donde no la tiene? ¡Guau, Dios! Claro, tú sabes que estuve leyendo comentarios sobre ese tema de Jailín, la presentación, que estaba muy dura. Es verdad lo que están comentando. Aunque a mucha gente le duela, estamos viendo la diferencia de lo que está trabajando ella ahora con unos bailarines. Se vio un poco más organizada. Y en una de las fotos que ella estaba haciendo, le comentaron a la perversa, le comentaron como que, ¿qué sentiste cuando viste a Jailín? Y la respuesta de la perversa fue, me sentí muy feliz porque vi a una Jailín nueva que está trabajando y que está enfocada en lo que realmente estoy muy feliz por ella. Y eso deja mucho que desear, porque la gente quiere que... Yo no entiendo cuál es el afán de que ellas sean enemigas. La gente quiere ponerlas como enemigas y ellas nunca van a ser enemigas. Ahora, y es que donde tú te das cuenta lo que realmente vale la pena, cómo se nota el cambio en su vida desde que entró Santiago Matías, ahora ayudarla. No sé por qué, pero se ve una diferencia. Si no lo había analizado. Claro, porque es que ahora, o sea, ahí es cuando tú te das cuenta, cuando tú estás en el círculo correcto, así como estaba ella, lastimosamente ella estuvo en un mundo de mucha atención, de mucha fama, pero era mala fama. En cambio aquí ya por lo menos como que la están induciendo por el buen camino, por el camino correcto, el camino que es, y se nota la diferencia. Bueno, no es todo, porque en la entrevista que Yailín hizo en Telemundo, ahí el abogado, que no sé si es nuestro amigo, nuestro amigo el abogado, no sé si lo está manejando ella, pero de verdad las cláusulas que están poniendo dentro de la denuncia, de verdad hay que manejarse un poquito mejor, porque yo no entiendo cuál es el afán, señores, de querer sacarle dinero a Tecachi. Mira, yo no diría... ¿Ese hombre se lo está llevando el diablo? Yailín lo dejó por ti, un chele. Yo no diría que en sí es Santiago que está haciendo ese trabajo. Yo creo que nosotras las mujeres, cuando nos encontramos con nosotras mismas, luego de una ruptura, decimos no más, vamos a ponernos para nosotras. O sea, antes de que sea otra persona que la ayude a ella, creo que ella es la misma que se está impulsando a ser mejor, ya que también anteriormente ha recibido muchos ataques de sus fans, de las personas, y siento que ella se está dando la oportunidad que ella se merece. Claro está, trabajar en equipo te ayuda mucho más, porque tú puedes llegar sola, pero en conjunto vas a llegar más rápido. Y referente a lo de la demanda y todo, yo estuve viendo un live que hizo Tecachi, no soy fan de ninguno de los dos, pero me identifiqué tanto con ese muchacho que yo le creo más a él. Todo, yo le creo todo lo que él dice, de verdad. Que él le dejó sus prendas, que él es que le ha ayudado. Y vamos a decir algo, Yailin está en un pie que es lo mismo que pasó con Anuel. O sea, ya estamos viendo que son dos personas que están hablando de ti. O sea, quien se tiene que revisar es ella, porque tú me dices que ella y Anuel terminaron bien. Ni siquiera ella, se tiene que revisar el equipo de ella legal, porque tú no puedes ponerte a inventar una historia de algo que no tiene fundamento, porque al final, él lo dijo en su mismo live también, cuando comentó lo de Cataleya. Y mostró pruebas y todo. Dijo, ¿cómo va a ser posible que tú me estés a mí denunciando por maltrato, por violación, cuando tú te ibas de fiesta y te dejabas a la niña conmigo? Y el choque más grande es que la misma madre, por esa situación, fue que lo demandó a él y ella lo desmintió, entonces ya no te lia, no te ajude. Y aparte de eso, y aparte de eso, muestra los videos donde ella misma hizo un live diciendo que Dani se había encargado de la parte legal y económica, porque para nadie es mentira que en donde nosotros estamos, que es República Dominicana, que es el nuevo Hollywood del mundo, todo el mundo quiere venir porque se hace artista aquí, empiezan a generar, y como no tienen equipo, la gente empieza a robarlos. Ahora, ¿no se suponía que ante un juez ella había dicho que él no la había maltratado? Claro, mi amor, claro, que por eso fue que se hizo enemiga de su propia madre, porque la madre lo estaba demandando. Pero entonces, ¿por qué tiempo después dijo que sí, que sí la estaba maltratando? ¿Cómo que era ella legalmente ante un juez cuando lo niegó? Es que no es ella, no es ella, Gabriela, es el equipo de ella. O sea, el abogado que está manejando el caso de ella, cuenta una historia y ella le dice, bueno, dale para allá, si tú crees que eso es lo que entiendes, que es lo que va a hacer, que él me pague, que no está bien, porque él mostró los números de cuánto él gastaba en los videos que hacía, y él nunca recuperó nada y tiene razón. Cuando en este país tomen eso en serio, de que vayan las mujeres o los hombres a mentir ante la ley, deberían de tomar cartas sobre el asunto, porque así vemos a muchas mujeres donde van y dicen, mi marido o mi expareja o fulano me da golpes, no se investiga a fondo, le ponen una orden de arresto o de alejamiento, pero después va la misma muchacha a decir, es mentira, quiero que lo suelten. Señores, eso es algo serio. Porque, ¿sabe qué pasa? Que aquí en República Dominicana el poder femenino y el poder que le están dando a la mujer, la están llevando a que el hombre como tal tenga miedo también, porque aquí hay hombres maltratados y no dicen nada. ¿Por qué? Por vergüenza de ir a una corte a decir que está siendo maltratado por su mujer, porque le han dado tanto poder a la mujer que todo es, si tú me dejas, voy y te denuncio y te meten, o sea, se inventan cualquier cosa y eso está mal. Las leyes hay que saberlas manejar un poquito más y también hay que estudiarlas, porque hay que estudiarlas, como en el caso también, es que imposible no hablar de Tecach, Yailín y de la misma gente siempre, porque todo gira en torno a ellos. Incluso vimos a Leonel Fernández en la mesa caliente, en Telemundo, en una entrevista que también causó mucha controversia, porque vemos a un expresidente de la República en un programa de farándula respondiendo preguntas de farándula, hablando del caso de Tecach que se fue por Haití, que es súper delicado. Lo único positivo que yo sentí de esa entrevista fue que él se la dio al gobierno, o sea, él dijo, las leyes en República Dominicana han mejorado muchísimo, hay que estudiar un poco más el tema a profundidad, porque no es mentira lo que está pasando con él, o sea, que Tecach sí lo hizo de verdad, o sea, él se fue por Haití de verdad. Y mucha gente hace eso, y se quedan callados y no dicen nada. Ahora, irlo a decir en un país, es que yo siempre lo he dicho, desde el primer momento que a él lo metieron preso, yo siempre he sentido de que se han afanado con el dinero que no es de... O sea, es como que yo te monté una demanda creyendo que tú eres millonaria y a juro yo quiero sacarte dinero y eso no está bien. Es que las personas hoy en día están contando con el dinero ajeno. Sí. O sea, eso es algún tema de nunca acabar. Un ejemplo, te sacan la loto, por eso es que miles de personas cuando se sacan la loto... No dicen nada. Ponen a otra gente que los reciba, porque es que la gente hace una película con el dinero ajeno. Mi hermano, pájese a trabajar, guarde su dinero, ahorrelo y olvídese de los demás. Mira, a mí me molesta bastante cuando yo veo personas que se quieren imponer con los artistas. Un ejemplo, un alfa. Ay, ayuda a los pobres. Ay, tú tienes tu dinero y no ayudas a nadie. Mi hermano, y no he obligado a ayudar. Él se fajó y hizo su dinero, su imperio. ¿Por qué tiene que estar ayudando a las personas? No, no vamos ahí tan lejos con el mismo Toxicrow. Todo el mundo quiere... Ay, pero mira, si sube una vaina... Ay, pero ahora vende mueble. Si sube, ahora es barbero. Todo es malo. O sea, por lo menos está haciendo un trabajo que no lo estás haciendo tú, que estás en tu casa metiendo 100 pesos de paquetico y yendo a criticar a la misma gente. Muchas personas se metieron sus palabras en el bolsillo porque Toxicrow hace unos días me gustó muchísimo eso que él está haciendo para ayudar a las personas que no tienen empleo. Fíjate que en la barbería él puso a muchas personas a hacer un casting para trabajar ahí. Y muchas personas... Yo leí los comentarios de esas mismas personas que criticaba en otro post comentando, guau, qué fino, qué bueno que tú estás ayudando a esas personas a ayudarlos a conseguir empleos. Entonces, no se ponen de acuerdo, pero ahí es que se ve la realidad. Lo que pasa es que no todo el mundo les gusta como que estar publicando en las redes sociales las buenas cosas que hacen en realidad. Sigue opinando, mi amor, para que ganes puntos, porque tú te fuiste una semana entera, dale. Sí, me voy a caer callada, yo no voy a hacer nada. Demasiado trabajo. Mira, déjame decirte una cosa que demasiado trabajé yo la semana pasada porque ni este, mi amor. Pero yo no te vi trabajando en suficientes. Ven, cállame, ven. Vinieron dos invitadas. Vinieron dos invitadas, yo fui la quince de la tarea. Mira, vinieron dos invitadas y como ella es una fanática, yo no hablaba porque yo decía, bueno, que haga la entrevista a ella. Sí, yo soy la fanática de todas, fan de todas, mínimo. Yo lo que hago es mi trabajo. Mira, otra noticia que también llegó a las redes sociales. No sé si es por sonido, no sé si ustedes creen que sea por sonido, pero vimos a Honguito en una entrevista con un personaje que es tatuaje hablando sobre una enfermedad que él tiene. Al parecer, porque no lo estoy diciendo yo, es lo que comenta la gente, Honguito pues confirma que tiene una enfermedad que se la pegaron transmisión sexual. Por transmisión sexual. Y ahora mismo hemos visto una ola de noticias sobre el VIH que está fuerte dentro del país. O sea, ahora mismo los dominicanos tienen el primer lugar en el grupo social de aquí de República Dominicana como infectados con VIH. Entonces, él sale a decir eso. No sé si es que balanza un tema, si lo está haciendo bien mal. Pero si él hace eso para sacar un tema es un bárbaro ya. O sea, abusó del sistema totalmente. Porque yo te voy a decir algo, ese es un tema demasiado delicado. Y para saber todas las personas o mujeres que han estado con él. ¿Hicieron un collage? Yo no me imagino. Estaba brillante. Estaba una que se llama Abigail Lapara. Varias ex semanas. Pero esas son las que nosotros conocemos que se muestran en redes sociales. O sea, no sabemos con quién él se ha puesto. Porque esta gente se va por una discoteca y quien se le regale, si se ve bien, tiene una buena cinturita, un buen pump y ya, listo. Mira, las personas están muy equivocadas que piensan que la única enfermedad que se transmite por medio al sexo es el SIDA, señores. Existe que el herpes, que el hepatitis B, todo eso. Existen muchas cosas más. Lo que pasa es que hoy en día hay una ola bastante grande. Y también me sorprende un poco, y no sé si a ustedes le pasan, que noto que puede ser una cortina del gobierno. Porque no es posible que en estas dos últimas semanas se estén enfocando tanto en ese tema cuando es algo que ya había estado viniendo durante años. O sea, este tema de los contagios no es de ahora. Ya anteriormente hemos visto casos donde están diciendo el porcentaje de infectados, incluso los primeros infectados son los haitianos. Luego, entre el renglón de nosotros los dominicanos, y en el tercero están los venezolanos, que salió esa noticia, ese dato. Entonces, lo que me enfoca mucho y me llama la atención es que ahora todas las noticias son como específicamente para eso. ¿Será que están haciendo un plan? ¿Algo para desviar? ¿Algo para desviar esto? Aunque, ojo, es un tema bastante preocupado. Usted se tiene que proteger, tiene que dejar la promiscuidad, tiene que dejar de estar hoy con uno y mañana con otro sin conocerlo. Si es posible, usted conoce a una persona, mándense a hacer análisis. Es que ya la gente, la gente ya no cree en eso, la gente ya no está en eso. Dice que mandarse análisis a estas alturas. Mira, yo voy y me hago análisis dos veces al año, o sea, cada seis meses. Yo también. Y yo conozco a una persona y estamos, yo voy y le enseño todo. O sea, si me pasa algo, te jodiste tú porque es contigo. La cosa conmigo es así, así que debería de ser todo el mundo. Aunque, aunque también hay que tomar en cuenta que, bueno, tú lo haces de esa manera, tú te haces de esa manera anualmente, pero a veces la enfermedad se capsula y dura mucho tiempo para salir. Pero por eso, mijo, las enfermedades se vienen viendo después de los seis meses. O sea, no es que tú te acostaste hoy con una gente y ya mañana me la voy a hacer. No. O sea, tú tienes que darle un tiempo. Pero antes de ese tiempo, mejor protégete. Yo creo que... Eso de estar besando a todo el mundo, eso no va. Eso de tú estás permitiendo que te hagan sexo oral, tampoco va. Usted tiene que tener una confianza, tiene que conocer a esa persona antes de entrar tan profundo a eso. Nunca sabes, exactamente. Por eso es que yo cuando vi, volviendo al tema de lo de Honguito, cuando yo vi que él dijo esto, aunque él lo estaba diciendo riéndose, que tú mismo aceptes que tienes una enfermedad de transmisión sexual, que por más que tú lo digas, hay otras enfermedades, pero la más grave es el VIH, porque sabemos cuáles son los efectos que causan en las personas, que tú lo digas riéndote, diga para tú hacer un chiste. Eso no está bien. ¿Tú sabes por qué eso no es mentira? ¿Tú sabes por qué eso no es mentira? Sea cual sea la enfermedad. Porque ya inmediatamente tú cierras puertas. Que venga yo y diga que tengo una enfermedad, ya a mí ningún tigre me va a enamorar. O sea, porque nada más por sospecha va a tener miedo. Entonces no creo que una persona pueda relajar con algo tan íntimo y de su vida. Pero imagina que no tiene nada más que perder. Bueno, pero yo no lo dudo, mi amor. Y aunque no sea SIDA, va a tener herpes, va a tener el papiloma. Señores, el papiloma es otra de las enfermedades que las personas ignoran. Esa es también muy peligrosa. Hay algunos de los papilomas que se ve, otros que no, el de la verruga, etcétera, etcétera. Yo le aconsejo, pónganse su vacuna. Yo tengo las tres vacunas del papiloma. Me costaron como 20 mil pesos cada una con mi ginecólogo. O sea, protéjase. Si mañana tiran la del VIH, voy también y me la pongo. Tú sabes también que yo siento que el gobierno está haciendo algo para esa enfermedad. Porque, bueno, evidentemente este es uno de los países con más visitas a nivel. O sea, esto es un país turístico. Mucha gente viene para acá a volverse loca, a desconectarse. Y pasa mucho el tema de la prostitución. Exacto, hay un tema de prostitución fuerte. Lo que pasa es que no tocan a profundidad esos temas porque son muy delicados. Evidentemente, si te pones a alborotar el avispero, como dice uno, en un país que vive específicamente del turismo, la gente va a tomar esto como alerta. Incluso lo de este muchacho, lo de Luisito Comunica, ya empezaron a decirlo, que él lo estaba haciendo de maldad. Porque el país está siendo muy concurrido por muchos turistas, ¿entiendes? Entonces, puede ser que también tenga razón. Porque ponerte a hablar de un país que eso te pudo haber pasado en cualquier lugar, incluso hasta en la misma Venezuela han pasado casos así, que agarran a los influencers que no los conocen y hacen lo que eras con ellos. Y después, bueno, después se les pide el perdón porque no se sabía quién era. Pero ir a hablar mal en el país yo creo que está muy fuerte. Y creo que República Dominicana, señores, de verdad. Y yo me siento feliz cada vez que yo hablo de eso. Yo estoy feliz porque nosotros somos el epicentro de todo. O sea, que tú te pongas a ver una televisión internacional y que se hable de puro dominicano. Vieja ya. Sí, pero el dominicano lo tiene todo. Pero a veces no es de orgullo que hablen de ti cuando hay un asesinato, cuando hay un robo, cuando hay algo malo. Porque en eso, mira, a veces yo he visto noticias que no especifican las personas y dicen, eso es un dominicano. O sea, otro dominicano también hundiendo a un dominicano. Y eso quedamos mal parados porque piensan que todos somos iguales. Pero lo que yo digo es, ver una, por ejemplo, ver Univision en un doble impacto, que antes pasaban casos súper diferentes, que se especificaban más en Estados Unidos, que hablen de República Dominicana. O sea, nosotros somos ahorita el centro de atención de la noticia, por decirlo de esa manera. Y eso, señores, hay que valorarlo porque después que pasa como esa racha, es fuerte. A Venezuela le pasó ahí. Sí, pero yo digo que mejor seamos el centro de atención haciéndolo bueno. Lo bueno. Porque ya basta de tanta noticia mala dentro de nosotros. Si nosotros mismos también hundiéndonos, ya basta de eso. Vamos a poner un buen ejemplo. Bueno, yo quiero decir una buena noticia. El gallero fue absuelto de todos los crímenes que se le estaban impulsando. Y eso es buena noticia, según tú. Para él. Yo pensaba que yo iba a decir otra cosa. Yo pensaba que yo iba a decir otra cosa. Yo pensaba que yo iba a decir otra cosa. Yo pensaba que yo iba a decir otra cosa. Yo pensaba que yo iba a decir otra cosa. No, yo pensaba que una... Pero no te parece buena. Escúchame, yo voy a aprovechar esta plataforma. Mi amor, vimos un caso donde él estaba maltratando a Amelia Alcántara en una discoteca. ¿Qué tan bueno tiene eso? Que ella como su novia lo quiera tapar, esos son sus problemas. Ella no está tapando. Pero la realidad es que existió violencia y eso no está bien. ¿Tú sabes dónde también existió violencia? Con menor queen. ¿Ustedes miren lo que le hizo su novio? Bueno, expareja que le rajó toda la cara. Ella dijo que se cayó del palo, de un palo ajeno. No, espérate. Fue ella en un video donde tatuaje también la estuvo entrevistando. Ella dijo, yo vine de viaje, no me aguanté. No, pero la gente se está desahogando con tatuaje. Yo no entiendo, pero es que tatuaje, déjame decirte una cosa, tatuaje es... ¿Y quién es ese? Ese es el chico este que vino de la 42 por ahí, se vino a relucir por el show de Carlos Durán, pero se puso a hacer un poco de podcast, un poco de entrevistas a celebridades. Yo estoy harto de eso, de verdad. Yo cada vez que veo las redes sociales, yo digo, ahora cualquiera quiere dedicarse a ser comunicador y entrevistar. Ay, cállate, que tú también. No, pero yo, mi amor, yo soy graduado, gracias, discúlpame. No, pero hablando del tema de la menor Queen, señores, eso está preocupante. Esa muchacha le desfiguraron la cara totalmente. O sea, y ella tuvo el descaro de decir que fue que se cayó de un árbol. Ay, Dios mío. Pero yo no sabía qué árbol, estaba metido pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, o sea... No, fue fuerte, fue fuerte. Y ella era muy linda, ella era muy linda de cara. De cara se veía muy bonita. Mira, otra que se cayó, que fue ahora mismo que se cayó, fue Belinda, ¿no vieron? Ay, la vi, la vi, la vi. Yo lo sé, pero yo sentí también que eso, yo creo que ya yo estoy tan enfermo con eso, que yo creo que todo es armado, porque ese zapato se quedó como pegado del piso. No, eso no fue armado. ¿Tú viste el video? Ella lo que fue perra, mi amor, y se paró y dio pasar el además después. Que Anita la ayudó, la levantó y se vio chulo, porque evidentemente son dos figuras de la música importantes. Y, bueno, Belinda siempre, yo no creo nada de lo de Belinda. Mira, yo apunto las cosas de ella y yo he visto muchas veces. Yo no acordé de Cristian Nodal ahora y es que Cristian Nodal volvió a seguir a Caso. ¿Tú viste? No. Ángel Aguilar está como alma que lleva el diablo, mi amor. Porque yo no, nadie sabe ni se explica por qué fue que él empezó a seguirla de nuevo después del cumpleaños de la hija de ellos. Así que eso está como que picante por ahí. Caso no lo siguió para atrás, pero bueno, quién sabe, Belinda también lo siguió. Eso está como raro. Dale un mes. Un mes. Claro. ¿Pero para qué muero con Caso? Porque la venganza es dulce. Ay, no, pero... La venganza es buena a veces. No, yo no pudiera. ¿Y por qué tú me miras a mí? No, porque te digo, o sea, hay gente que... Mira, no nos vamos a caer a poco. A veces hay personas que se separan, las parejas, y la otra persona, ya sea hombre o sea mujer, empieza a buscar otra vez a la persona solamente por dañar la relación. Yo siento que eso es por maldad. Pero mira, yo siempre he dicho que cuando uno termina una relación, ya eso tiene que quedar en el pasado, porque es como tú coger una mierda que está seca, está seca, no hiede, pero dale así para que tú veas, mi amor, va a salir el mismo bajo a mierda, hace lo mismo, por ahí usted terminó con esa persona. Pero ese ejemplo tuyo está muy fuerte. Ay, mi amor, porque es que es difícil explicarle a la mosca que las flores son mejores que la mierda, o sea... Es verdad. Es difícil, pero haya ella. Bueno, con esa frase que tú estás usando, me llega a la mente, hoy, mira, hoy me llega a la mente, Moisés Salsé, en un especial que hicieron de imitación en De Extremo a Extremo, en donde Verónica... ¿Pero por qué te llegó él a la mente? ¿Por qué? ¿Por la mierda? Por... No, no por eso. O sea, déjame corregir, porque después Moisés, mira, me... Cálmense. Ay, ay. Pero que la cosa es que Verónica fue a darle un beso en vivo, en la boca, y se vio como el rechazo de él. Yo creo que a Moisés lo están forzando demasiado, como para que... Porque quizás le da un bajo a boca, tú no sabes. No, yo te voy a decir algo con esto. Mira, ahí es que entra el problema de las enfermedades, señores. La gente está hoy en día, que yo lo he visto con mis propios ojos en la discoteca, después que se van en su humo, están dándose besos con la hija, están dándose besos con fulano, se pegan del vaso de perencejo, señores. Eso es sagrado, el contacto de la saliva, ahí pasan muchísimas cosas. Pero yo no lo digo por eso. Él se sintió mal porque él no quería que lo besara. No, yo no lo veo desde ese punto de vista. Yo lo que veo es que están forzando con él en que él, a juro, salga del clóset, si sí o si no, que es su problema. O sea, no... Pero ¿quién no sabe la realidad? No, esa es la realidad que tú crees. La realidad él la sabe él. Pero el tema está que lo están forzando demasiado. En todos los programas quieren relajarlo con eso. Yo siento que él de verdad, de verdad, de verdad, si es gay o hijo, lo que él quiera hacer, él debería de respetarse un poquito más porque su carrera se ha basado solamente en eso, en querer saber si él es de ambiente o no es de ambiente. Y está mal porque... Bueno, yo jamás permitiría que en una entrevista a mí me relajen con mi sexualidad. O sea, yo respeto a quien sea y lo que yo soy, soy yo y punto. Pero no, no, no. Las amigas la están arreglando. Mira lo que es Sandra. Todas esas mujeres lo agarran el palo. Esas mujeres no son amigas de nadie, mi amor. Yo no entiendo por qué es que hay que meterse en la vida personal de las personas. O sea, y también cuando algo es obvio. ¿Y qué me importa a mí si es o no es? ¿Eso me va a pagar algún billo o algo? No, o sea... Y si es tu amigo, o sea, en la televisión anteriormente cuando una persona, sea hombre o sea mujer, yo lo... En Venezuela se veía muchísimo eso. Si tú eras gay o eras lesbiana, o sea, eso se mantenía como un secreto y llevabas tu trabajo como comunicadora, no en base a lo que tú eras, ¿entiendes? Y aquí no. Aquí quieren despotricar al pobre muchacho y obligarlo a que diga que le gustan los hombres cuando tú no sabes en realidad si él actualmente le está confundido sexualmente. También hay que destacar que ahora todo el mundo quiere que la gente se entere de lo que uno dice. De que uno es y no es. Fíjate que hay muchos también, y los psicólogos lo dicen, que hay muchas personas que se vuelven gays o se vuelven lesbianas por ese mismo tema para como incluirse en ese nuevo mundo. Entonces eso es algo que mucha gente... Bueno, por cierto, hoy es el Día de la Bisexualidad. Que no sabía ni siquiera que existía esa vaina de... Aquí para todos hay un día. Como que sí, eso es importante. Bueno, el día 21 de septiembre se celebró el regalar flores amarillas. Supuestamente eso es por el cambio de las estaciones del año, que entra la primavera y que vamos a regalar una flor. Mira, tú lo estás diciendo así y la gente se está apenas enterando de eso. La gente estaba en Florentina, allá en Argentina, con la muchachita que hacía la serie. ¿Cómo que se llama? La muchacha que hizo la serie, que hablaba de flores, también de flores amarillas. ¿Cómo que se llama? Florentina. La gente estaba por eso. Pero realmente es por eso. Tiene un motivo, pero es lo que te digo. Aquí todo el mundo busca... Mira, este mundo es maravilloso. O sea, tú estás triste porque tú estás triste si tú quieres. O sea, para todo, para todo hay un motivo. ¿Cómo está tu estado de ánimo? Me siento feliz y adivina por qué. ¿Por qué? Me siento feliz porque tengo en mi vida a la gente de IGM, muebles personalizados, mi amor. Que me complacen en absolutamente todo. Cuando yo quiero que me hagan un juego de habitación, de sala, de cocina, de lo que sea. Ellos están ahí, dicen presente. En pantalla te voy a dejar, cállate. En pantalla te voy a dejar el Instagram, las redes sociales y los números de contacto para que te comuniques con ellos y le envíes el modelo que tú deseas para que pongas esa casa, ese apartamento, ese pH hermosísimo. IGM, muebles personalizados. Y tú estás feliz ahora. Yo estoy muy feliz. ¿Sabes por qué? Porque te inscribí en el casting de nuestra belleza latina. ¿A mí? ¡Claro! Señores, esa corona se viene para la red. ¿Yo te vi ya? La República Dominicana va a pasar vergüenza este año. ¿No habla en inglés? ¿Puedes hablar en inglés, pero tú lo dominas? Claro, obvio. Hello, yes, money, thank you very much. ¿Cuál es usted? McDonald's, bla, 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 yes. Claro, ya ganó. Ya ganó. La gente, mira, la gente está muy feliz porque este reality show ha conmocionado al mundo, a los latinos, vamos a decirlo. Porque la mujer latina tiene un espacio más para cumplir su sueño de ser Miss. Ya nosotros tenemos dos coronas aquí. Esperemos que las que vayan a este casting, que ya, tú no vas a pasar porque ya yo hablé con el dueño. O sea, que tú vas directa. ¿Se traigan esa corona? ¿Te la traigas? Mi amor, claro. Mira, gracias a Dios que pensaste en mí y no en Gabriela. Porque mira, mi amor, con ese ojo para ella y el otro para abonado, no va para ningún lado. Esa es suerte, ridícula. Gracias a Dios que pensaste en mí. Es mentira. Lo que pasa es que a Gabi la estamos preparando para otro certamen, ¿oíste? Mi fea 2024. Mi fea 2024. Tú eres como los pájaros que están ahí ahí con las mises, pues me haciéndole tollo para que no ganes. Mira, carajo. Esta es la que rompe los vestidos. Mira, usted lo que no tiene que romper también es la, tiene que romper, es la dieta. ¿Saben por qué? Porque la gente de Yuyu tiene una gama, una alta gama de productos para comer delicioso. Tienen hamburguesas, costillitas, papitas, de todo lo que usted quiera. Yuyu se lo puede llevar a su casa. Ahí también vamos a dejar el Instagram de nuestros patrocinadores oficiales en la red. Desde el principio están con nosotros apoyando este proyecto y estamos felices de eso. Así que vamos a seguirlo. También recordarle en nuestras redes sociales, en la red oficial, que la gente está activa, activa. Mira, nuestro community manager es lo máximo. Él pasa, está siempre activo con las noticias. Pero yo estoy enojada con él. ¿Por qué? Porque nada más sube noticias de la gente y no sube a nosotras. No, pero yo le dije, yo le dije nada. Y también cuando nos critican, no nos defienden, no dice nada. ¿Tú sabes por qué? No, a mí, en el grupo de WhatsApp, ¿tú estás en el grupo? Obvio. Ah, porque en el grupo de WhatsApp, él escribió y dijo que aceptaron las colaboraciones. Porque ustedes son influencers, ustedes no quieren dañar su feed. En mi caso, en mi caso, las publicaciones en el feed tienen un costo de $1,500. ¡Ay, Dios mío! Yo lo siento por el common imaginer, pero no lo puedo. Y si quieres la historia, que se la acepte, que suelte $300. No quieres dañar su feed. Dame fecha, porque desde que yo te conocí, tú no cobrabas ni por un post. Me amo, pero ahora yo soy famosa. ¿Pero por qué eres famosa? Ay, mi linda, porque yo puedo y me lo merezco. Ya, gracias. Mira, recuerden algo, que si ustedes no están en la red, no están en nada. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.